¡Suscríbete! ¿Qué me pasa contigo? Yo no puedo olvidarte Yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí No consigo alejarte ¿Qué me pasa contigo? Yo no puedo olvidarte Has entrado en mis sueños No lo puedo evitar y temo enamorarme Encuentro y desencuentro Oculto sentimientos La vanidad está jugando Con el amor ¿Qué me pasa contigo? Yo no puedo olvidarte ¿Qué me pasa contigo? Yo no puedo olvidarte ¿Qué me pasa contigo? Yo no puedo olvidarte ¿Qué me pasa contigo? ¡Suscríbete!